las mañanas orenzanas ocho y media de la mañana bueno si alexander tal recuerden que estamos por aquí pensando en el tema de la crisis es un tema bastante psiquitrillado porque todo el mundo habla un millonario no va a ver la crisis de la misma manera que la ve un pobre o una persona que no tiene trabajo la crisis es simplemente de acuerdo a los ojos porque la gente generalmente que no tiene trabajo que pasa que no está todo el peso de la crisis en sí nota como si fuera un bloque gigantesco que te está cayendo en la cabeza un piano desde un séptimo piso sin embargo el rico dice bueno pues esta vez no he producido lo mismo que el año pasado pero como tiene dinero para ir al supermercado y que su familia esté bien esté bien pero no pasa nada absolutamente su vida sigue en un camino normal con lo cual no tiene que dejar de hacer las cosas que más le gustan y por lo tanto observa la crisis desde desde otro nivel por encima de la mesa hay muchos tipos de crisis la crisis mental la crisis política la crisis espiritual la crisis económica la crisis matrimonial la crisis de familia familiar o sea todo es crisis todos los aspectos de la vida y del universo en todos los aspectos cabe la palabra crisis yo he hablado con gente adinerada que por ejemplo piensa que la crisis no la crisis mental claro que es mental pero cuando no hay dinero la mente se bloquea y eso es lo que te hace sentir más el latigazo tenemos que ver cómo salir de la crisis un noticiero te está vendiendo todos los días que hay crisis 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 termina por creértelo y entonces tus esperanzas se disminuyen se disminuyen sin embargo el millonario pues como no tiene esa sensación de crisis él la percibe por lo que oye pero no la siente entonces esa sería la diferencia el millonario la siente de una manera porque no la vive no simplemente la ve dice que crisis hay hay gente por ahí que está pasándolo mal pero no la vive y el pobre pues la vive en estéreo como digamos a todo color sin tapujos y entonces por eso es que hay tanto resentimiento social es injusto muchas veces como está repartida la riqueza en este mundo el mundo está hecho de una manera muy equilibrada y vinimos los seres humanos hemos venido afectando al mundo donde el dinero es lo que importa da igual lo que lo que tengan los demás lo que no tengan o sea cada quien es egoísta y lo que le importa es lo que tiene y comparte a lo mejor de mala gana solo por quedar bien la filantropía porque la filantropía es algo que tiene que nacer mucha gente ahora mucha gente famosa que hacen pues donan dinero o dicen que lo donan y salen con las cámaras para que todo el mundo vea que están donando dinero y si son pocos los artistas que lo hacen de manera silenciosa y si nos entramos es porque hay algún noticiero algún cotilla que lo dice por algún periodista o sea el filantropo tiene que ser de sentimiento o sea cuando tú quieres donar algo que quieres regalar algo tienes que hacerlo sintiéndolo porque si no no se cumple la regla de tres de dar estarías dando de mala gana esto va todo concatenado a la crisis la crisis es lo que trae todos estos desniveles sociales yo les quiero dar un aliento una palabra de aliento cuál es esa palabra de aliento simplemente piensa en que puedes lograrlo no te acuestes todos los días pensando en lo mal que te va sino piensa aunque sé que es difícil piensa con con positivismo de que las cosas van a ir mejorando no tampoco o sea tampoco quiero decir que te caiga la mentira no soy feliz tengo dinero no simplemente por lo menos no pensar lo malo no no te caiga la mentira con lo bueno pero tampoco piense todos los días no le digas a la almohada que mal estoy que porquería el mundo no trata de pensar en positivo como podría empezar a hacerlo pues mira pensando en la gente que tiene menos que tú eso es una de las cosas la gente que tiene menos que tú y cómo te gustaría ayudar a esa gente que tiene menos que tú entonces pues nada yo te insto a que te acuestes toda la noche pensando en en mejorar tu situación y en cómo podrías ayudar una vez que tú haya mejorado y que estés bien cómo podrías ayudar a quien y de manera desinteresada eso es lo que importa lo que no puede confundirse es este a cogerle manía o rabia a los que tienen simplemente tratar de mejorar tu situación moviéndote de sitio o también basándote en las afirmaciones pues yo sé que mucha gente que no cree en esto pero realmente a veces uno dice afirmaciones que no se la cree en tu interior todavía no te cree que va a mejorar y por eso no da ganas con decir voy a mejorar voy a mejorar voy a tener dinero voy a tener ta 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 decirte sin sentirlo internamente tienes que creértelo tienes que creer para qué estamos vivos para tratar de no apoyarnos entre nosotros no como el puerco espín que mientras y si sueltas un montón de puerco espines pues van a estar en una cuevita todos juntos y se van a estar apoyando con sus espinas entonces eso es lo que sin darse cuenta y eso es lo que genera lo difícil de esta sociedad pues nada un saludo acuérdate de suscribirte a mi canal si te gustan estos vídeos y bueno sugiéreme algo vamos a hablar y dale un like por favor bueno pues esto ha sido todo y espero que les haya gustado